Hola, gracias por acompañarme. Este es el reporte de las noticias. Nicaragua posee la democracia más deteriorada de Latinoamérica y el Caribe, según el más reciente informe Barómetro de las Américas 2018-2019. Latin American Public Opinion Project presentó recientemente su informe en el que Nicaragua aparece al final del índice de democracia y como el país que experimentó la mayor caída. El reporte menciona a los cientos de presos políticos que por protestar contra el régimen han sido arrestados por fuerzas paramilitares controladas por el gobierno de Daniel Ortega como una muestra del deterioro de derechos humanos básicos que deben existir en sistemas democráticos. El estudio se realizó en 20 países de Latinoamérica y se entrevistó a más de 31.000 personas entre los años 2018 y 2019. No se incluyó a Haití y Venezuela por la inestabilidad de ambos países, lo cual ponía en riesgo la seguridad de los entrevistadores. Continúa el asedio hacia personas que se han involucrado en las protestas en Nicaragua. Una ciudadana de Boaco denunció el asedio y el allanamiento ilegal ejecutado por unas 30 personas armadas, entre oficiales de la policía y civiles, el pasado 8 de octubre. Venimos a llenar tu casa porque tenemos una denuncia, armas, escopetas, bombas, azamortelos y hechizas. González niega las acusaciones y denunció del hostigamiento que ha sufrido por más de un año. Para militares, que tomándome fotos de mi casa, yo trabajo, ahí vienen tomándome fotos de la policía y esos encapuchados que pasan. Ellos mismos lo arman, ellos mismos lo mandan a mi casa a vigilar. La denunciante considera que la persecución se debe a que ella es una autoconvocada que formó parte de las manifestaciones ciudadanas durante la rebelión cívica que estalló en abril de 2018. Incluso dijo que recibió amenazas contra la vida de su hijo, por lo que tuvo que sacarlo del país. La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha registrado varias de estas denuncias, muchas realizadas por exregos políticos que también son asediados por la policía y civiles. Lo que está sucediendo a esta familia es lo que le está sucediendo a miles de familias nicaragüenses, la situación de asedio y abuso constante por parte de las autoridades. Ciudadanos en Nicaragua continúan realizando manifestaciones exprés a pesar de la prohibición de la protesta impuesta por el régimen Ortega Murillo. La mañana del martes un grupo de jóvenes realizó una manifestación dentro de la Universidad Centroamericana. Al menos tres patrullas y varios agentes de la policía de inmediato se hicieron presentes en el lugar. Este lunes también se llevó a cabo un plantón en Camino de Oriente en Managua. A un año de la detención arbitraria de manifestantes en ese mismo lugar, varias de las personas que fueron detenidas en ese entonces se hicieron presentes nuevamente para demandarse restituyan las libertades constitucionales, incluyendo el derecho de manifestación. El 14 de octubre de 2018, la policía detuvo a 38 personas por protestar contra el régimen Ortega Murillo, entre ellas Marlen Cho, quien se identificó, a manera de burla ante la policía, como miembro de la banda del Pico Rojo. Desde entonces, el labial de ese color fue tomado como símbolo de protesta contra el actual gobierno. En Estelí, un hombre recibió seis impactos de bala tras haber sido emboscado por tres personas. Lázaro Salas Ruiz es el nombre de la víctima que sobrevivió al ataque ocurrido en San Nicolás de Estelí y quien se encuentra en el hospital. Su hermana Marilex Salas denunció el hecho. Ella y su familia tuvieron que exiliarse tras recibir amenazas por parte de simpatizantes del gobierno por su participación en las protestas contra el régimen Ortega Murillo. Se exiliaron primero en Costa Rica y luego en Estados Unidos, donde actualmente su hija se encuentra detenida en un centro carcelario en Mississippi, tras haber solicitado refugio. En nuestra revista New les invitamos a leer el perfil de Tiffany Roberts, la periodista nicaragüense más galardonada en Estados Unidos. Un trabajo preparado por nuestra colega Kaylin Romero. Pueden también ver la versión audiovisual en el canal de YouTube de New. Este ha sido el reporte de las noticias para hoy. Gracias por acompañarme. Adiós. ¡Gracias!